Hoy 16 de julio se conmemora el Día de la Virgen del Carmen, denominada la Patrona de los Conductores. Y como es habitual, este gremio tiene algunas actividades preparadas para rendirle homenaje. Para nosotros, el gremio de taxistas y tanto conductores como empresa, este es un día importante. Es el día en el cual celebramos la Virgen del Carmen, nuestra patrona, la cual nos ilumina, nos ayuda y nos da la bendición para seguir trabajando cada día. ¿Estábamos acostumbrados a ver la caravana de los taxistas de los años anteriores? ¿Por qué este año decidieron no hacerlo? Hombre, no se ha hecho la caravana por obvias razones. Época de pandemia, es muy difícil, muy complicado movilizar 500, 600 taxistas en las calles de Valledupar con el motivo de la pandemia. Por tal razón, no se realizó la caravana. Bueno, para nosotros, los conductores, es nuestra patrona de acá a nivel mundial, diría yo. Para todos los conductores, dígase camión, dígase todo el transporte normal, como dice la Biblia en uno de los salmos. Que en ese entonces, cuando, repartiendo un poco de la historia, cuando nació nuestro niño Jesús, se transportaba, no había taxis, no había transporte, en burro, pero se transportaba. De todas maneras, para nosotros un día muy especial, conmemorándolo y pidiendo a la Berencita que nos vaya muy bien adelante y que nos cuide, que nos cuide de todos más los peligros. ¿Les hará falta a ustedes las caravanas habituales que hacían anteriormente? Sí, claro, claro, claro. Debido a la pandemia, debido a muchas cosas, pues no hemos reinsistido sobre esto, pero no se ha podido, la caravana, debido a la pandemia. ¿Cómo le han pasado hoy, digamos, la gente sí ha estado pendiente de celebrar con ustedes este día? Sí, claro, claro. Nos han llamado, por ejemplo, los clientes que se han montado, que me han preguntado qué tenemos para hoy. Y pues les he dicho que las empresas con las que trabajamos, pues nos han dado muchos estímulos, hay rifas, hay muchos eventos, muchos eventos, cada uno es independiente con la cuestión. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.